Mientras no esté clara la situación jurídica del señor Puigdemont en lo que se refiere a su inmunidad, no hacemos nada. El movimiento independentista en Cataluña hoy está fuertemente dividido en términos políticos y en términos anímicos está bastante deprimido. La detención de Puigdemont lo que hace es, por lo tanto, remover las brasas, pero no olvidemos que la colocación de los acentos sociales ha cambiado durante estos últimos meses. En estos momentos Junts niega la posición de Esquerra Republicana que es una posición más de carácter pactista y le dice no, aquí hemos de volver a la movilización, hemos de volver a la confrontación con el Estado español. Al gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos lo que le interesa más es que la economía española se recupere, que la sociedad española en los próximos meses tenga la sensación de que las cosas han regresado a una cierta normalidad, de que el país está gobernado. Cualquier factor que pueda alterar eso, que lo pueda complicar, evidentemente hoy es un factor adverso para el gobierno. Esquerra Republicana ha hecho una apuesta estratégica, que es por el gradualismo y por acuerdos con la actual mayoría parlamentaria. Si Esquerra Republicana abjurase en las próximas semanas de su actual política gradualista y de pactos, creo que Esquerra Republicana estaría perdida. Y me da la impresión que las dos corrientes de ambas derechas, o sea, la derecha española y la derecha del independentismo catalán, en el fondo lo que desean es algún día poderse encontrarse alrededor de una mesa y poder ser ellos los que alcanzan algunos compromisos. Los indultos han relajado algo la situación social en Cataluña. Y el Partido Popular, siendo el clima que había en junio tan tenso en Madrid especialmente, ¿por qué ha retirado la campaña de recogida de firmas? Y yo diría que la respuesta está en que ha tenido dificultades incluso para movilizar a sus militantes y que no ha encontrado la respuesta social que esperaba encontrar. Pienso que incluso aquellos que estaban en contra de los indultos, en el fondo de su corazón, no desean que la situación de España vuelva a ser tan tensa como lo fue hace tres y cuatro años.